Estamos ahorita amigos entrando a Zapotitlán de Méndez Puebla donde nos han recomendado una costilla ahumada y para echar unos traguitos de aguardiente que dicen que la típica de aquí de la sierra es de Yolixpa que son varias varias este de varias hojas varias varios sabores entonces este ahorita vamos a ir a la costilla ahumada con don Hermilo y después echamos un traguito a ver qué es la de mira aquí vemos la entrada a Zapotitlán de Méndez Puebla sierra mágica está padrísimo lugar ahorita está templado está un poco nublado y pues está de lujo y pues vamos a ver qué nos separa ahorita la costillita ahumada de un señor que le llaman don Hermilo dicen que es una salsa de chitepín así como macha y este pues a los que comemos picante nos gusta demasiado entonces aquí ya vamos entrando ahí vemos el pueblo amigos la dirección de don Hermilo es para que no se confundan aquí en este camino principal llegan al palacio inmediatamente de palacio doblan a la derecha y bajando está ahí este el negocio de don Hermilo entonces amigos ahorita nos vemos ahí ya estamos aquí en el centro de Zapotitlán amigos ahí podemos ver el kiosco allá podemos ver el palacio municipal y del palacio acuérdense bajan esta cuadra y luego luego en la esquina está las este costillas ahumadas de don Hermilo podemos ver aquí todo hoy cayó domingo y es domingo de plaza de nada más entonces pues ahorita vamos allá a las costillas amigos qué tal amigos ahora nos encontramos en la calle del palacio que vemos allá nada más que ahorita se ve un poquito no se aprecia bien porque están ahorita modificando y construyendo aquí digamos la el camino a la carreterita pero llegando al palacio entran al pueblo de Zapotitlán donde vimos la entrada entran llegando a la calle principal ahí está el palacio de ahí luego luego a mano derecha tenemos el negocio de don Hermilo que el cual vamos a ver a ver si nos invita un taquito porque es el único negocio donde aquí en Zapotitlán de Méndez Puebla hace costilla ahumada de cerdo Buenos días Don Hermilo ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días Buenos días, buenos días. ¿Qué dicen por aquí? ¿Qué es la mejor costilla ahumada? Pues aquí ya estamos trabajando y muy buenos días a quien nos escuche y nos vea pues es lo que le podemos ofertar y el kilo ahorita lo tenemos, bueno le voy a dar el precio del kilo de cada costilla el kilo de costilla vale 250 250 250, a ver firmamos la costillita vamos a ver si si huele sabroso eh 250 el kilo y prácticamente ahorita por este relajo de la pandemia pues nada más es para llevar no es para para consumir aquí para estacionarse acá pero pero cuando hay oportunidad de que aquí consuman aquí lo hace ok ok que sería lo ideal ¿no? Sí, claro perfecto eh... degustar un poquito de un poco de vino ahí con Don Delfino, el güero que le llamamos que por cierto vamos ahorita a ir para allá al rato al lugar le llaman el güero aquí al otro modo le llaman las vegas que hablábamos de las vegas porque anteriormente pues tenían las vigas ahí alguien dijo las vegas y ya se le quedó se le quedó ese lugar ok ok y pues podemos ofrecerles la costilla los fines de semana de 9 de la mañana a 10 que es lo... una hora nada más una hora y media máximo no dura no, 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 se consume muy rápido ok y este y hospedaje pues tenemos allá en La Palma en caso de que pues podemos contactar al al encargado de allá de ese lugar para decirles en que lugares que pueden hospedarse en caso de que quieran quedarse ok quedan aquí en el pueblo perfecto pues está bien Don Dremilo entonces acuérdense amigos llegando en la calle principal donde está la entrada dice el letrero bienvenidos a Zapotitlán llegando al palacio a mano derecha luego luego está aquí en la esquina como bajando al río es correcto, vamos a dar un paneo para allá para que más o menos ubiquen si es que quieren venir aquí a comer con Don Dremilo y aprovechar esa hora de comida nada más si claro, que es muy poco tiempo pues entonces este... eh... que tenemos entonces Don Dremilo a ver vamos a probarla ah claro que si, vamos a probarla a ver que tal está la costillita bastante sabrosa, fresca y picosa Don Dremilo picosa no, pues ahí depende del cliente como me diga, si la quiere más picosa o simplemente así natural, sin picante, es de acuerdo como el consumidor quiera ok, aquí que opinan los señores de la comida de Don Dremilo es algo de lo más sabroso aquí en la zona la verdad que cada ocho día estamos con él aquí almorzando, porque la verdad si es... así muy pocos saben de estos gustos a muchos se les hace caro, pero bueno es que el gusto de cada quien si es cierto el costo se les hace muy caro, pero es cuestión de gustos no y aparte, está sabrosa pues está bien Don Dremilo, nos estamos despido entonces y yo creo que nos quedamos a desayunar amigos ahorita lo que vamos a hacer, nos vamos a preparar un taquito de costillita de aquí de Don Dremilo y aquí les voy a preparar el, miren amigos una salsa de puro chiltepín ¿verdad? de este Dremilo chiltepín vamos a ver a que sabe para aquellos que comen picante, pues esto es sabrosísimo la sal si se amanece en cruz, mejor chiltepín ah caramba, si es cierto, si es cierto vamos a ver a que sabe este taquito con sal y también como escurre amigos que buena cocina de Don Dremilo, eh ojalá a todo el mundo le guste acuérdense Zapotitlán de Méndez Puebla entrando, topan con el palacio municipal a mano derecha y lo encuentran ahí a Dremilo y su costilla ahumada y enchilada y enchilada muy picoso amigos amigos, ya estamos ahorita estuvimos al centro, ya fuimos a comer costilla ahumada con Don Dremilo ahora nos encontramos en la calle donde ahí podemos ver a crecer el Fuente Morelos que es típico de aquí de Zapotitlán de Méndez y abajito todo este localito que ven le llaman Las Vegas y ahorita vamos a preguntar por qué le llaman Las Vegas aquí como vemos pues aquí venden aguardiente y es riquísima vamos a entrar a ver qué pasa aquí nos encontramos, buenas tardes vamos a ver allá la gente que está echando un traguito que le vuelve y aquí vamos a ver cómo estamos pues aquí nos dicen que vende aguardiente y que ya tiene años este negocio podemos acercarnos un poquito más por favor qué tiempo tiene más o menos este negocio mi papá llegó aquí 50 años 50 años atendiendo yo llevo aquí 30 30 hacemos que mínimo son 80 años 80 años que esté vivo este negocio a lo mejor más anterior había otros dueños pero no los conocemos aquí podemos ver la construcción qué más o menos qué tiempo tendrá de construido esto los muros van a tener más de 200 años 200 años o sea si son más o menos como cuando los hizo el Fuente Morelos no antes ya estaba la casa cuando hicieron el Fuente Morelos la banqueta está salida hacia la entrada del Fuente ah si es cierto si porque vemos que el Fuente es en 1890 la construcción entonces esto es 1830 tal vez 50 más o menos porque según cuentan no son pues sabes qué tardaron 40 años en en construir el Fuente ok para terminar eso ya tiene muchísimos años esto y este aquí nos dijeron que llaman Las Vegas porque llaman Las Vegas entonces la historia es interesante me imagino pues este aquí cuando mi papá vendía tenía a sus clientes y este no les gustaba tomar aquí y se iban allá atrás había una había una planchita de vigas 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 y ahí se sentaban entonces decía no en lugar de decir vamos a Las Vegas vamos a Las Vegas ok entonces es como se gana el nombre de Las Vegas y nos dicen que vende Aguaratiente sí de qué sabores venden cuando están aquí hay de guayabas de capulín de nanchi de yolixpa de perez maricuyá de café anís naranja y vainilla de todos los sabores de todos los sabores de cuantos son de lindos a 70 pesos la verdad es valioso porque usted lo refina ¿verdad? sí sí bueno nosotros aquí preparamos el artesanano y podemos casi apostar o estamos seguros de que no hace daño como esa revira que deja en cielo y todo totalmente bueno yo creo que les voy a hacer una copita ¿de qué me recomiendan? pues algo típico el yolixpa yolixpa nos echamos un yolixpa muy bien vamos a ver a qué tal sabes aquí hay una este es maracuyá este lo lo quiere fuerte o así como está bien como como lo despacha usted se rodea así como está todo el motor buenas tardes Miguel Miguel lo primero es perfecto algo fuerte pero está muy salvo muy dulce muy 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 dulce este pues amigos cuando vengan aquí a Zapotitlán vengan aquí a Las Vegas bajando el puente Morelos y pasando el puente Morelos al rato vamos a hacer un video en las rutas carmigas y nos vemos amigos que dan que igual coche coche